No hay ninguna razón para que reacciones así. Me parece que es un montón, no podés. Pero bueno. Estaba enojado, estaba enojado el ligote. Atención, acaba de llegar Brian Sarmiento. El brindis, ¿cómo fue ese brindis? Mirá, porque nos va a dar paso a algo. Mirá ese brindis. Salud. Tranquilo, tranquilo el brindis. Ese brindis nos da paso a la nota del día de hoy. Mirá vos, qué bien. Un montón tenemos. Es una nota que a Brian le va a gustar porque se va a sentir identificado porque vamos a hablar con el 10 de Instituto de Córdoba. Muy bien. ¡Vamos, vamos! El de la gloria. Vamos a saludar a Franco Watson. Franco, querido, bienvenido a Zona Aviones. ¿Cómo va? ¿Todo bien? Hola, hola. Muy, muy buenas tardes para todos. ¿Todo tranquilo? Todo bien, por suerte. Todo tranquilo. ¿Cómo son los días después de... Ayer Instituto empató con Argentino Junior. ¿Cómo son los días para un futbolista después de un partido? Bueno, sí, la verdad, nosotros llegamos hace un rato del aeropuerto y bueno, ya mañana tenemos que concentrar de nuevo porque jugamos el domingo contra el Tigre. ¿Sos de los que después del partido aprovecha para pasear, para hacer cosas, para algún trámite o te encerrás en tu casa, que nadie te joda, tranquilo, a dormir todo lo que se pueda? Sí, a veces le traigo el resultado. Si el resultado es bueno, positivo, ahí sí aprovechamos para salir a hacer algo con la familia, con la novia, aprovechamos eso. Pero sí, bueno, si el resultado es un negativo, mejor que hace en casa. Yo quiero saber cómo fue el post-partido contra Belgrano. Claro, después del clásico, después del triunfo. Quiero saber cómo fue después del triunfo. No, bueno, la verdad, el primer principal, como Belgrano, por suerte tuvimos la oportunidad de ganar un partido en el cual sumamente era muy importante para nosotros y después, obvio, obvio que hubo festejos. Los festejos continuaron en el colectivo con toda la banda volviendo a su hotel y después, bueno, fue el festejo un poco más individual con la familia, disfrutando, ya que, bueno, era el cumpleaños de un familiar. Como cordobés, porque recién Miranda te preguntó por el festejo, yo entiendo que son jugadores que se tienen que cuidar, porque aparte venían argentinos enseguida, pero después de un buen partido o cuando hay así, bueno, un clásico, justo les tocó enseguida jugar con argentinos, pero ¿hay cuarteto? Digo, ¿se va algún baile? ¿Se puede hacer eso jugando en primera o hay que cuidarse? Sí, la verdad que siempre y cuando se pueda hay un par de permitidos. Muy bien. Pero bueno, acá en Córdoba es un poco complicada la cosa y a veces es mejor un poco más cuidarse, pero siempre y cuando se pueda, se sabe. Es una cagada cuando soy de la ciudad y más como Córdoba, que tiene tantas cosas para hacer de noche. ¿Vos te perdías en Córdoba? No, yo hubiese hecho en el contrato la letra chica de decir, bueno, cada vez que gano déjeme ir a un baile de cachumba. Aunque sea las 3 o 4 de la mañana. Sí, al Bumbum, déjeme ir siempre. La mona Jiménez. Escucha, Franco, ¿algún cordobés eso lo tiene que haber hecho o no en el contrato? ¿Sabés de alguna historia de alguno que haya puesto, che, yo si gana el equipo, o no sé, cada tanto, cada 20 días, si está la mona yo tengo que ir. Tengo que ir, sí. ¿Sabés de alguno que haya hecho algo así? Yo la verdad no conozco ningún jugador de ese estilo, pero bueno, mi viejo ha sido de esos jugadores de que por la noche le he dotado a salir bajando. Claro. Franco, a tu viejo, ¿a tu viejo le decían el loco o no? Así es, el loco guaso. El loco guaso. ¿Y por qué ya me estás diciendo esto? Le dicen el loco, ya me parece que hay que atar cabos. ¿Por qué le decían el loco? No, la verdad, por la forma en cómo jugaba y se expresaba dentro del campo de juego. Era el 9 bastante picante en el cual se enguerraba mucho, mucho con los defensores. Bueno, a ver si se le iban un poco los codos y terminó siendo el loco guaso. ¿El loco? ¿A quién no se le van los codos? Creo que estamos ante un personaje extraordinario, el loco guaso. Aparte les salieron hijos futbolistas. Son muchos, ¿no? Qué loco eso. Sí, sí, somos bastantes futboleros. No, pero son muchos. ¿Cuántos hijos tuvo? ¿Cuántos hermanos? Y nosotros tenemos siete hermanos. Son siete. Ah, bastante. Vos sos el último, te vas a convertir en lobizón, perro. ¿Vos estás en el medio o en qué parte sos? Sí, yo soy el cuarto. Pará, ¿y jugadores cuántos de esos siete? Y jugadores somos cuatro. ¡Fua! La mierda. Qué hermoso. Voy a Córdoba, voy a jugar un partidito. Llaman a la familia. Pará, pará, pará. ¿Todos en el tiquito? Pará, pará. Más sintético. Pará, porque de esos cuatro, alguno tuvo que heredar la pasión del loco. Sí. A él lo veo muy... A él más tranquilo. Muy tranquilo, sí. Muy tranquilo. Pero alguno se debe escapar por las noces. Nicolás juega también. Hay uno, hay uno. ¿Sí? Me dejó de inferiores. Hay uno que está a jugar de inferiores que ese salió. ¿Salió? Mi viejo culo. Calcado. ¿Cómo se llama? Decilo. Mandalo en canes. Benjamín. 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 Ya es mi amigo. Ya es mi amigo. Pero escuchá, Franco, teniendo en cuenta esto que nos contás de tu viejo, él, a ustedes, cuando empezaron a pisar primera, ¿les puso los puntos de chicos, no boludeen, tengan cuidado? O sea, él habiendo tenido la experiencia, ¿es como un poco el que los va guiando? Sí, sí, obvio. Bueno, creo que es uno de los puntos en los cuales nos dijo que no copiemos de él. En ese sentido. Ustedes no hagan lo que hice yo. Ustedes, claro, nos dice, hagan esto, pero esto que hice yo, no los copien ni nada por el estilo, porque van a ir por mal y cada uno. ¿Pasa que cuando te cuentan las anécdotas te dan una gana de copiarlo? ¿O no? Sí, sí. Además siento que lo vas a defraudar si no lo copias. Como diciendo, a mí mi papá era así. Pero qué bueno que lo tenga ahí en la casa, ¿me entendés? Que se lo pueda decir. Eso es buenísimo. Eso está bueno. Porque ya le acorta un montón de caminos de cagadas que te podés mandar. Pero a mí me da bronca que ponerle, que él puede llegar a ganar, lo que sea, y tener el permitido de salir. Pero la gente es tan mala que sí, está todo bien, ganamos bien, está bien que estés acá. Al otro fin de semana perdés un fiestero. Claro. Entonces por eso también no puedes salir. No es que no te perdonan si, digamos, salís en la mala, es imperdonable. Pero salir y haber salido antes no importa. Salir en la buena. Y el momento foto, qué bien que ganamos el fin de semana que viene. Perdés. Perdés y da, este es un hijo de puta fiestero. Es una cagada. ¿Te pasa eso? Sí, sí, bueno, la verdad es que acá en Córdoba es bastante complicado ese tema. Capaz, una foto, una imagen del fin de semana pasado con, ya has ganado un partido, después el próximo fin te tocó perder y ya está. Chao, carajo. Realmente así es bastante complicado en ese sentido cada sitio. Siempre uno trata de controlarse. Franco, te quería preguntar, el otro día vi el partido River Instituto. Sí. Ganó River, obviamente, pero una jugada te queda, estabas muy solo. No sé si te acordás, encarás hacia el área, definís como cruzado, yo me caí todo ahí. ¿Puedes no preguntar siempre de River? Pero estaba ahí Perdón, Franco, te digo, porque como es de River, seguro, pero yo estaba, pero aparte ahora seguro te va a querer hacer decir que vos sos de River, no sé, es lo único que le interesa que todos sean de River. No, 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 Fetegé, me preocupé, porque digo, viene el 10 Instituto, tenés la 10 atrás y eso, en realidad la pregunta iba a esto, llevá la 10 Instituto, ¿te costó tener esa camiseta? Vos debutaste como bastante joven, fuiste y viniste, ahora la tenés, tenés ese respaldo, ¿te costó llegar a este lugar donde estás ahora? La verdad que me costó bastante en su momento porque, bueno, como dijiste recién, a mí me subieron la primera de muy chico en la cual las expectativas eran bastante altas y capaz me llevó su tiempo de adaptación a lo que era B Nacional, no, los partidos que me tocaba jugar no encajaban, no podía jugar prácticamente suelto como la gente pretendía o como yo mismo quería sentirme y la verdad que sí, me costó bastante, me costó, fue un momento en el cual después de haberme subido tuve que bajar a jugar de nuevo para mi categoría, para mi categoría más grande, empecé a formarme de nuevo y bueno, llegó el momento en B Nacional que pude realmente explotar y bueno, desde ahí se me hizo todo un poco más fácil. ¿Sentiste que te quemaron en ese momento? ¿Te tiraron muy pichón o que de alguna manera te vendieron algo que no era tan así y lo pagaste con el tiempo? No, no, quemarme no, en ningún sentido sentí eso, sino que capaz los procesos en los cuales yo subí fueron muy rápidos y capaz yo en mi cabeza no me sentía preparado o listo para poder empezar a demostrar lo que realmente necesitaba y bueno, creo que me llegó su tiempo, pero bueno, por suerte ahora me siento bastante bien y de a poco voy demostrando lo que realmente soy. La 10, cuando te dieron la 10, a mí me pasó porque a mí me pasó en Banfield y yo usaba la 22, se va Arviti y me acuerdo que me agarra Julio y me dice ¿tenés huevo para usar la 10? Y le dije obvio que sí, me agarraron los dirigentes y me dijeron queremos que sea el 10 de nuestro equipo. ¿Con vos cómo fue? Bueno, sí, la verdad que a mí los primeros partidos que empecé el Juego Nacional me daban la 11 para no para no hacerme sentir con ese tipo de responsabilidad de llevar la 10 pero bueno, después de que arrancó a jugar hablé así con el técnico, me habló el técnico, me hablaron de la diligencia, pregunté a Messi si necesitaba, si querías usar la 10 y yo en todo momento le dije que sí, sé que acá en el instituto varios jugadores importantes usaron ese número y sabía que era una responsabilidad grande pero al mismo tiempo sabía que soy capaz de poder tenerla y no sentí ningún tipo de presión nada por el estilo y bueno, la verdad que me siento bastante cómodo con ese número es hermoso, es fachero el número es muy fachero te queda bien ese shortcito me va a quedar muy espectacular y los números que tiene la gloria son medio topper ochentosos tan buenos me pregunto franco si ahora viene alguien a instituto alguien que toda la vida jugó con el 10 y un peso pesado pesado viene Dybala viene Dybala y te dice escuchame franco la verdad la 10 es mía ¿qué le decís? la verdad en este momento la estoy saludando no maten a la paulo está loco paulo andá andá siguen a roma claro perrito pará pará marcame 6 meses que me venden y te la quedás ahora yo voy a la roma déjame 6 meses que bueno que bueno si vos estás de vuelta vos estás de vuelta pero ya vi campeón del mundo ahora salí estás de vuelta ¿lo conocés? claro igual con la que debutaste ¿tuviste alguna vez contacto con Dybala? no, no la verdad nunca nunca contacto con él ahí está bueno porque es una figura importante hay muchos jugadores de fútbol argentino que son de instituto pienso en Beltrán Guanchope y demás ¿en serio? ¿le vas a preguntar de qué jugador es? no es de instituto sos de instituto fanático de la gloria porque Franco él quiere que vos digas y en Buenos Aires de River y es de instituto no es de River o sea no iba a ir a ese lugar iba a ir que hay muchos jugadores importantes no porque se enoja es insoportable con River hay muchos jugadores importantes del fútbol argentino que es instituto es capaz Franco de decirte che si cambiás una camiseta con River no me la traes ¿cambiaste con River alguna? ahora que jugaron también con Beltrán tuve la suerte bueno de compartir acá cuando estuve en instituto claro y bueno y también con él cambiaste con Lucas muy bien ¿se la vas a maquiar? no no te pensás que me la va a dar boludo a mí la hinchada de instituto me vuelve loco cuando venga más si querés te doy una escucha ya que hablamos de Dybala de Italia ¿es real que te han llamado a la selección italiana? sí bueno en su debido momento en medio de marzo tuve no se contactaron conmigo sino con mi representante yo hace poco me había hecho la ciudadanía la había terminado de hacer y bueno hubo un contacto pero bueno quedó como en medio de la nada porque fue en un momento que yo dejé de jugar y pasó como medio de desapercibir ¿y cómo te cae eso? ¿te hace dudar? ¿te pones a pensar en algún momento? puede estar bueno jugar ya ya estoy viajando no te estás llamando a la selección de India obvio no sí sí obvio en todo momento cuando bueno mi representante me lo comunicó en mi cabeza fue decir no no tuve otro tipo de respuesta porque son ocasiones que no nos pasan muy seguidas y bueno siempre y cuando parezca hay que aprovecharlo al marzo te doy unos tips para hablar a los gritos empezar a hablar a los gritos viste que los italianos hablan todo el tiempo a los gritos decir que comes pasta pizza y decir yo me quemo yo me quemo franco y ahí está ahí ya está listo yo está no listo para jugar en Italia tiene que decir que es fanático de la pasta la pasta y el corneto la pizza sí boludo es increíble y habla mucho a los gritos todo el tiempo habla a los gritos bueno pero pará tu apellido es Watson quiero felicitarnos porque no dijimos Elemental Watson en lo que va de leíste alguna vez Sherlock Holmes que lo leíste sabés de que hablan cuando hablan de Elemental Watson que nunca está en las novelas quiero decirlo nunca dice eso Elemental Watson pero vos sabés de que se trata te rompe mucho los huevos con eso no no me han dicho se ha ido Elemental Elemental Watson pero la verdad ¿qué mierda me dices? no lo de ahí nunca de leer mucho no mejor no hablemos este tiene cara de ser un semental este ¿cómo? tiene cara de ser un semental mirá lo que hace un rato hablé de la novia porque vos a veces te vas un poco al carajo con las cosas que decís no pero ¿sabés qué? o sea vos lo ves a Franco y ¿qué te da? sí cara de semental semental recién entré al Instagram y tiene fotos con la novia en lugares pileta y demás es en semental con su pareja ¿hace cuánto Franco en pareja? hace cuatro años estoy en pareja ya está ya está listo troca no por ahí está loco hay que renovar yo le iba a preguntar ¿para cuándo le han dicho? hay que renovar todavía no todavía no pero está viste que no sé hay gente que no se quiere casar vos lo tenés como algo para adelante mirás como la posibilidad te gustaría sí sí pero por el momento así como soy una presión ¿sabés que Tapa? tiene mucha familia boludo ya es lo que es la fiesta carísima carísima un gastadero de plata yo quiero saber si va a ser la típica pedida de casamiento en la cancha no ¿lo pusimos? ¿de verdad? ahora yo no pensé nada de eso era un futuro yo es una presión pobre le metimos presión pobre no era la intención no, no no vamos a hablar de esto perdón vamos a hacer una cosa no Franco te pedimos el culo la novia de Franco no esté mirando esto lo borramos vamos a hacer el ping pong que ha llegado el momento para que Miranda Miranda te haga el ping pong esto es lo que después se va a viralizar en TikTok acá es cuando te vas a ver en todos recortecitos sí así que guarda guarda con lo que respondés Mirto todo tuyo todo mío todo mío bueno Pipe me gusta yo la pido la música es su secretario Pipe pide la música y viene Pipe con una cuponera y ahí va arranca entonces el ping pong de Franco Watson con Miranda en una palabra ¿cómo describirías a la hinchada de Instituto? Gloria canción favorita de cancha un día me dijo mi vieja se dame la tenés cantar la cantás un poquito es un temazo es un temazo de Instituto yo la otra vez escuché una escuchá mirá dice un día me dijo mi vieja a dónde vas y putan a pura oh es un temor me dije vieja hoy fue a la luna cada vez que yo la suba todo la ¡Dame! es muy buena esa canción la gloria tiene unos temas el otro día vi uno de la mona Jiménez hicieron uno de la mona Jiménez tremendo es un gran momento el fútbol cordobés en todos sentidos gran momento cordobés están todos re locos están todos re locos a mí me encanta ir para allá todos los sueldos que se gastaron en cuete ahora bueno el otro día que yo estuve en la cancha en el clásico fue una locura una locura la competencia ahí de hinchada aparte perdón ahí cuando saltaron todos los los fútbol artificiales se estaba viniendo con todo el grano tuvieron pillos los hinchas ¿no? sí, sí menos mal porque se me estaban viniendo y bueno fue como la pausa que le estaba haciendo falta para dar un poco el partido hermoso un ídolo de chico Messi gol o asistencia gol bien bien cargar lo más loco que te tocó vivir con un hincha la verdad locura locura no tuve mucho pero sí que me han pedido que le firme el brazo sí, sí después se tatúan después se lo tatúan claro sí, en teoría por lo que me dijo sí vamos a ver después no lo puedo ver más que aparezca que aparezca ahora llega la fotito bueno compañeros ¿qué peor se viste? sí en el club sí, hay varios que se visten más ¿no? hay varios y está bueno está Monge Monge es uno y después está Sánchez Rodríguez ¿y qué consejo les das? no, no siempre uno trata de la forma en que ha vestido se le ríe un poco pero después es solamente ríe ¿qué es lo mejor que tiene Córdoba? los clubes las canchas de fútbol ¿un festejo que tengas pendiente? la verdad no lo sé se dejó mucho en B Nacional las veces que hice un gol le hacía el avioncito así que voy a seguir con eso bueno, pará entonces el próximo gol avioncito pero dedicado a nosotros vamos pero hacelo porque mirá que nos han prometido después nos vienen cagando Franco después nos dicen uy en el fragor del partido de la alegría porque eso ya es es algo habitual que lo haga así ah, no por nosotros sino por nosotros cuando lo haga va a estar el tajete listo entonces va a ser va a ser para nosotros nosotros nos quedamos con eso la persona más famosa que te sigue en Instagram me siguen varios jugadores creo que por el momento me sigue bueno Luca Ventran Alejo Ellis después me sigue McAllister esos son entre todos los más famosos ¿alguna vez le escribiste a algún famoso por Instagram sabiendo que no te iba a responder? sí a la mayoría igual la mayoría son jugadores de fútbol le escribí a varios a varios ¿a quiénes? ¿a quiénes le escribís? le escribí a Messi le escribí al Dibu le escribí a Enzo a Julián agradeciéndole siempre por el piso y lo he conseguido pero bueno ¿alguno contestó? no, ninguno ni el Bicho me cagó este Messi se la cree ¿quién se piensa qué? dale Dibu dale no te cuesta nada ¿tenés el verificado? sí lo tenés escucha que a todos cuando terminó el partido con Francia entraste desesperado gracias por la copa desesperado desesperado el jugador con el que más pica tuviste en un partido hoy en día con Méndez de Sarmiento el primer fecho del torneo la primera encima ¿qué pasó ahí? la verdad había mucha diferencia de tamaño creo que me sacaba semejante cuerpo por encima y luego como siempre es picante Méndez tiene un gran corte de pelo Méndez lo revanto a la banco sí, sí muy picante parece peso pluma a Malcorra le dijeron peso pluma a Malcorra también es de esa onda Malcorra es más chiquito y la última un jugador infravalorado en el fútbol argentino la verdad bueno yo creo que en su momento fue adentro ahora en la cual está empezando a tener su merecido reconocimiento por las cosas que está haciendo en River y por las cosas que estaba haciendo en Colón también así que yo creo que se merece su reconocimiento feliz ser él juega muy bien era el título de River que necesitaba para vernos él juega muy bien y el 8 de instituto juega muy bien se me fue el nombre de la cabeza Graciani juegan muy bien los dos los dos están para despegar ¿le querés sacar jugadores? no, no, no quiero decir que los dos juegan muy bien no, no, no juegan muy bien los dos ¿y cómo está para ir a jugar a River Franco? no nos pregunté nada no, no, no pará no le preguntamos el club que te gustaría jugar si tenés que elegir después de instituto un club una camiseta que te gustaría vestir de cualquier lado puede ser sí, sí bueno en principal me gustaría dar el salto a un River Boca Racing independiente y bueno después de ahí ya ir hacia alguna delidad de afuera de Europa ya sea Barcelona Real Madrid mirá o sea te interesaría primero pasar por algún grande Buenos Aires y después irte a Europa sí, sí bien bueno Franco un caminito un poquito más corto se ponga la 10 de Ñuvel ¿vos te lo querés llevar para Ñuvel? le queda más cerca le queda más cerca a la familia rojo y negro encima la 10 hermosa la 10 de Ñuvel 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 a verno dale bueno Franco querido la verdad que para nosotros ha sido un placer ¿hay apodo? ¿tenés apodo de chiquito? que te haya acompañado? no no, de chiquito no pero ahora de parnisar y al alcohol me pusieron una apodo y ahora como que me lo van diciendo se ha ido ardilla me dicen la ardilla la ardilla la ardilla Watson la ardilla eso es un muy buen apodo muy bueno ¿sabes qué? igual ponete el Tano ¿viste? por la duda para sumar el Tano Watson que encima nada ¿viste? el Tano Watson es por favor el Tano le ponemos el Tano le ponemos el Tano le agradecemos al Tano hasta luego Franco muchísimas gracias por la onda por el tiempo y lo mejor para lo que viene bueno muchas gracias muchas gracias por hacerme la nota y por tenerme en cuenta le agradezco y mucha suerte abrazo grande Tano Tano querido abrazo grande un monstruo Franco Watson el día de instituto el día de la gloria me pone contento ojalá instituto se quede en primera Campa querés un poquito nosotros que recién ahora nos está agarrando hambre luego ayer querés la mitad pero no pude comer ayer lo está mirando un poquito como diciendo vos que sos el segundo mirá que te gané pero podemos hablar un poco de Franco Watson que monstruo es un divino tiene mucho futuro muy jovencito